No pudo venir sin agua, no pudo venir así que lo mando a nosotros, desde el infierno. Empezamos esta noche con esta invogación, abre un fuerte, que no vas al infierno, sale dedicado, sea tu tiempo, llévalos tu alma hacia el reino, la descanso eterno, para que también nosotros podamos descanso. Manos, gracias a mi base, de los que se han visto, de los que se han pasado, de los que se han pasado, de los que se han abriendo, para demorarse, que no se han visto, ni que se han pasado, llevando, suelto a suelo, suelto a suelo, suelto a suelo, lo sepan, y también, el abel no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!